Una inusual sociedad surgió hace decenas de miles de años con un animal, el lobo. Los lobos experimentaron cambios anatómicos y en su temperamento, sus cráneos, dientes y patas se encogieron, volviéndose dóciles y menos temerosos. Aprendieron a leer las complejas expresiones de las caras humanas, se convirtieron en nuestros mejores amigos y el destino de las dos especies quedó entrelazado para siempre. Los perros fueron los primeros animales domesticados, empezamos a cuidar de ellos antes que gatos o gallinas, antes de tener rebaños de vacas, cabras, cerdos u abejas, antes de plantar arroz, trigo, cebada o maíz, antes de modificar nuestro entorno. No hay discusión de que todos los perros, desde el pequeño chihuahua hasta el enorme gran danés, tienen su origen en los lobos salvajes. Sin embargo, los estudios se centran principalmente en cuándo, dónde y cómo fueron domesticados los lobos.